Encuentra esta y muchas figuras más en BigBadToyStore.com Abelir Review Hola que tal amigos, Abelir aquí con otra video review Y esta vez les traigo nada más y nada menos que a Rinox De Transformers Studio Series de la película Transformers Rise of the Beasts O sea el arroz de los mejores Y pues ustedes dirán Abelir que onda con tu inglés, con tu pronunciación Pero si yo reconozco que ahora es canónicamente Rinox Porque en la película Optimus Primitivo dice Cheetor, Rinox, Maximizar Y no se ustedes pero al menos a mi se me salió una lagrimita en ese momento Pero pues ya tendrán ustedes Platiquen su momento favorito de la película del arroz de los mejores en la parte de abajo Porque pues la verdad es una muy buena película Es muy entretenida Digo, ya di mis revisiones de la película Pero bueno, Rinox está muy bien Es una muy buena figura Estoy un poco conflictuado Porque tiene muchos elementos muy buenos Pero tiene otros que de repente están en detrimento de los demás Una de esas cositas son por ejemplo las piernas Vean ustedes las proporciones pero lamentablemente pues esa es una parte del diseño del personaje Y no tiene tanto que ver con el juguete Y hablando del diseño del personaje Pues la verdad es que las proporciones y todo esto Lo que nosotros vemos en la pantalla Aunque sea un borrón Y que básicamente Rinox no dice nada Pero aunque sea un borrón Pues básicamente es lo que estamos viendo Está muy fielmente representado Y creo yo, al menos no sé ustedes Que esta es una muy buena forma de hacer al personaje en live action Y estoy entrecomillando Me hubiera gustado que tuviera un poquito más los colores tradicionales Como que intentaron hacer eso con el cobre Con esta pintura metálica Que se ve muy bien Pero la verdad es que se ve muy bien Ya teniéndolo en mano Es otra cuestión Ahorita todos estos acentos cobrizos Se ven muy bien Ahora, las cosas que están un poquito en detrimento El arma está muy débil O sea, si ustedes lo ponen así Ya pueden ver su ablandador de carne Hubiera estado padre que tuviera un mango un poquito más grueso Obviamente con un mango para ponerle chamoy y chilito Para que podamos disfrutar Pero si ustedes pueden hacer esto Y podemos, creo Si, si todo se da Pueden ponerlo aquí como una suerte Y lo vuelo Porque pues sí, claro Qué padre, ¿no? Pueden ponerlo aquí como una suerte de lanzamisiles Digo, no se va a quedar ahí Pero ahí pueden ponerlo como un lanzamisiles Otra cuestión también Es que las rodillas a mí me agrada Esta es la versión que tienen en modo robot Están extendidas completamente Pero a mí me agrada bajarlas un poquito Esto es más que nada para el modo bestia Pero eso hace que se vea Que tenga un poquito más de estabilidad la figura Cosa que sí le hace un poco de falta Sobre todo por sus proporciones De que le faltó el día de pierna, ¿verdad? Y ahora esto también Por la parte de atrás parece más armadillo que otra cosa Pero vean ustedes En la cola Al igual que Cheetor Está ahí colgando muy poco estéticamente No tiene a dónde ir Pero Cheetor Podían ustedes pegarla completamente al cuerpo Pero Digo, es lo que es No sé si el modelo de animación lo tenga Porque les digo Solo lo vemos así en un borrón Pero me agrada, por ejemplo El símbolo maximal Que tiene aquí en el pecho Y también la parte en que Trataron por lo menos De llevar algunos elementos del diseño original Al igual que Cheetor A esta versión de live action Y creo que lo lograron bastante bien Ahora también Las sombreras Las sombreras y ustedes Sobre todo porque Para algunos movimientos de la transformación Ustedes no tienen como de dónde apoyarse Si ustedes la toman como punto de apoyo Se van a votar fácilmente Es probable que estas madres salgan volando En algún momento de la review Así que si sucede Pues están ustedes advertidos También otra cuestión Es que También todas las cosas Que están como en bisagra Pudieron haber tenido algunos pines Incluyendo a estas madres Y eso le hubiera dado Un poquito más de estabilidad O al menos mejor Pues forma de tomarlo Tal vez en algún momento Una reedición O algo de esta figura Traiga eso Me gustaría ver Que pueden hacer un poco Con los colores originales No exactamente Pero si trasladarlos A una forma menos saturada A este personaje A este diseño de personaje Creo que un poco de color Le vendría muy muy bien No digo que esté vibrante de color Pero si por lo menos Que tenga algunos acentos Creo que estaría muy bien Y hablando del Rinox clásico Y de la figura clásica Pues aquí lo vemos Con el de Generations Vean Si algo tienen en común Es que ninguno de los dos Puede mantenerse en pie En su configuración base Recuerden que a este Hay que hacerle la La onda De flexionarle Completamente la cadera Hacia la parte de atrás Y este pues por las piernas Que tiene Pero vean ustedes Si ustedes los ven De lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez Si dirían Ok es una versión Del mismo personaje Aquí algunos elementos Incluso parte de la transformación Como que toman Algunas cosas de base Y me agrada bastante El paso de Rinox De animación A live action Y me hubiera gustado Que pues el personaje Fuera un poquito Más prominente Entonces vamos a quitar A Rinox de aquí Después vamos a ver La comparativa Con Modo Bestia Todavía no sale Al menos en el momento De grabar la review Todavía no sale El Optimus Prime De Studio Series El clase líder Así que solo lo podemos Comparar con el Mainline En este momento Y pues vemos Que está muy chaparrito Obviamente También el Optimus Prime Primal Perdón No va a estar Mucho más alto Creo que va a estar Más o menos Como del tamaño de Rinox Y va a tener Una que otra Complicación más Pero la verdad Yo insisto Esta es una muy buena figura Si ustedes no tienen Alguna otra Y pues además También Rinox Se supone que es Como el golpeador Del grupo Entonces ahí está Para que ustedes lo vean Con el Optimus Primal Que es un clase Voyager pequeño Ahí va el de los camotes Ahí va el de los camotes Vamos a quitarlo Del camino Y ya no más Una última comparativa Y es porque es De las figuras Que tengo a la mano Ahí está con Brown Brown es un deluxe Muy pequeño Pero ahí está La comparativa Vean Con las figuras Adecuadas Rinox Realmente Si como que Emana mucho poder Muy bien Y dice Emana Entonces Vamos a quitar Este del camino Para ver La posibilidad Y la transformación Camotes Camotes La posibilidad Está un poquito Limitada Pero al mismo tiempo Es más que nada Por estas piernas Que se salen de balance Pero bueno Rotación en los brazos Completamente Si ustedes levantan La hombrera Pueden ustedes Rotar completamente Esto Puede también Rotar las muñecas Ya para la acción Del ablandador De carnes Guión lanzamisiles Ahí está esto Tiene flexión En el codo Tiene rotación Tiene que levantar La hombrera Hacia adentro Hacia afuera Tiene rotación En la cabeza Solo hacia los lados No puede hacer completamente El 360 Tiene rotación Aquí también En la cintura Tiene flexión El faldón Si ustedes levantan El faldón Tiene flexión En las piernas Las rodillas Tiene rotación aquí Pero esta pieza Como de plástico Que representa Un filito metálico Como que no lo permite Tiene también Flexión Tiene pivote Aquí tiene una onda De unos Paneles Para la transformación Pero es básicamente Eso Y hablando de la transformación Que les parece Si lo transformamos En este momento Hay un par de cosillas Que tenemos que hacer Con este compadre Así que Vamos a hacerlas De una vez Lo primero que tenemos Que hacer es Rotar esto De forma que La onda Estos paneles Con pintura cobrisa Queden viendo Hacia nosotros Y vamos a levantar esto Para que no Nos estorben Y vamos a ponerle Así Ok Entonces Ahora Lo que vamos a hacer Es que Estas piezas Si ustedes se fijan Ahí se alcanzan A ver Las bisagras Vamos a separarlas Hacia abajo Tienen que Tener cuidado Porque estas también Se zafan A la menor provocación Vamos a rotar Estas Estas cosas Los puños Hacia arriba Y vamos a rotar Todo esto Y eso nos va a permitir Que esto Ensamble De esta manera Y ahí tenemos Las patitas De el rinoceronte Ahora vamos a hacer Esto Pero De el otro lado Si estoy Separando Del lado Correcto Y vamos a Dejar los puños Hacia arriba Y vamos a Separar esto Hacia acá Tienen que Entrar de una forma Muy precisa Y ahí está Ahora vamos a Levantar las sombreras Porque eso nos va a Permitir ahorita Y vamos a separar Un poco Los bracitos Y vamos a Separarlo De esta manera Entonces Esto es importante Que lo hagamos En este orden Porque si no Esto nunca va a bajar Vamos a Separar los paneles De el abdomen Hacia los lados Y vamos a Separar estas piezas Hacia acá Y ahora Esto está ingenioso Para formar La pancita Del rinoceronte Entonces Lo que vamos a hacer Es que Si ustedes se fijan Aquí hay unas pestañas Las vamos a Flexionar Hacia acá Y eso va A ensamblar Esperen Primero Primero Si exacto Lo que vamos a hacer Es que En estas hendiduras Que se alcanzan A ver aquí Estos paneles Van a descansar Y hasta van a hacer clic Y ahora si Vamos a poner esto Y eso va a formar Toda la pancita De el rinoceronte Ahora Vamos a la parte de atrás Aquí a la espada De Espada La espalda del armadillo Más que de rinoceronte Vamos a separar Este panel De acá Que si ustedes se fijan Ahí tiene un poste Ahí tiene un poste Ahí tiene un orificio Vamos a levantar un poquito La colita La de rinox Ok Entonces Ahora Lo que vamos a hacer Es que vamos a separar Toda esta pieza Hacia atrás Y eso nos va a permitir Abrir todo esto Ahora Esto es importante Que así lo hagamos Porque si no Entonces no vamos a No vamos a poder Meter todo esto Vamos a ir preparando Esta Toda este armazón Vamos a subir La La cabeza Del rinoceronte Y vamos a bajar Estos cuernos Que son Pues ornamentales Básicamente De esta manera Ahora Vamos a tomar Este panel gris Que se alcanza a ver Debajo Y lo vamos a hacer Hacia enfrente Hasta que salga Completamente Y la boca Del rinoceronte Ok Muy bien Entonces vamos a Abrir esto Que salga el cuerno Y lo vamos a flexionar Y vamos a Que haga clic Entonces vamos a levantar esto Y ahora Antes de cerrarlo Antes de cerrarlo Lo que vamos a hacer Y esto está muy ingenioso Por eso estamos abriendo Los brazos así Vamos a bajar Si ustedes se fijan Aquí Esto está justamente Cortado Para que Este poste Pueda entrar ahí Entonces vamos a levantar aquí Y vamos a flexionar Si ustedes se fijan Ahí está Es como está el brazo En modo robot Y así está Así debe estar En modo En modo rinoceronte Ahora vamos a bajar Y que ensamble ahí Y ahí está Muy bien Eso rinox Que no se boten Los pinches paneles Porque Y como que tiene que entrar Un poquito por adentro Y luego lo empujan Ahí está Chingado Muy bien Eso rinox Eso Y ahora simplemente Vamos a cerrar aquí Y aquí tiene Estos pequeños postes Que se van a unir Aquí en la parte de abajo Donde está la cara Del robot Vamos a bajar esto Vamos a abrir la boca Muy bien Entonces las piernas Las piernas no tienen Mucho chiste Simplemente vamos La única transformación Que tienen Es que vamos a tomar Estos paneles Que se ven acá Las vamos a flexionar No lo estamos rompiendo De hecho ahí van a ver Ustedes El cambio de ángulo Ahí está Y entonces vamos a Flexionarlos Hacia enfrente Tienen que hacer Estas piezas De plástico Un poquito Hacia los lados Para que no Estorben Y ahora Si ustedes se fijan Aquí en el faldón Tiene un par de pestañas Y ahí tiene Un par de orificios Donde va a entrar ahí Entonces Ahora Y eso nos va a permitir Que podamos flexionar esto Y ahora Esta colita De el rinoceronte Lo que vamos a hacer Es que la vamos a flexionar En la parte de atrás Y la vamos a Ensartar Aquí Y eso también Nos va a permitir Que aquí tiene Estas pestañitas Que van a entrar Aquí en la parte de abajo A estos orificios Vengo muy español El día de hoy Eso que no he jugado Resident Resident Evil Vamos a hacer Hacia adelante Ahí está Y ahí tenemos A Rinox En su modo De rinoceronte Muy bonito Vamos a Flexionar estos Un poquito Hacia acá Ahí está Y así ya no tiene Las piernitas Como de Bambi Las patitas Que van al mercado Con rebozo de boleta De boleta De boleta Mejo Me convierte en lencha Por alguna razón Mira nomás A tu Hasta el rinoceronte Mira nomás A tu Es lencha o banano Lo que ustedes quieran Mira nomás A esta con el cuernote Mejo Mira nomás A esta Animalonon Momento lencha O momento Este Momento banano Como ustedes digan El arma Pues ustedes Lo pueden poner Aquí en la parte De arriba Y ahora si ya Es como un lanzamisiles Así Pero se ve Se ve un poco Tonto ahí Pero ahí está Algo que me agrada Mucho de esta figura Y es algo que le estaba Yo diciendo a mi buen amigo Enano Buen 19 Que por cierto Vayan y suscríbanse A su canal Este El da noticias Y todo De Transformers Es que Se ve muy poderoso Así como está Se ve bastante poderoso Y me sorprende Que aun teniendo Un esquema de transformación Tan diferente Pues la verdad Sea muy muy Reminiscente A este compadre Que Se está cayendo Estoy cayendo Mi rey Ok muy bien Ay Dios Me puse triste Con esa referencia Perdón Pero Perdón Ahí está Vean ustedes Este es el Rinox De De Antaño Y este es El Studio Series Nuevamente Me sorprende Como pueden llevar Algunas notas de diseño Aunque sean como Sabes que es Como el mismo personaje Y eso es algo Que se agradece Bastante ¿No? El Rinox Se ve con mucho poder Se ve bastante padre Ok Vamos a quitar A este de acá Aquí está la comparativa Con Optimus Primal El de la Mainline Vamos a ver Ya en modo bestia Que es donde pasan La mayor parte De la película Con el líder Como se compara Con el tamaño Y ahí está Con este Optimus Primal Y nada más Porque lo tengo a la mano Aquí está con Beachcomer Que es un vehículo Clase Deluxe Ahí está Muy bien Vamos a quitarlo del camino Ahora ¿Vale la pena? Yo creo que sí Es uno de los diseños Más originales De la película No se ve que sufra tanto Con la transformación Y con el Kibble En general Los maximales Creo que les ha ido Un poco mejor Que a los Autobots En la línea De Transformers Rise of the Beasts Y mucho mejor Que a los A los Terrorcons Los Terrorcons De hecho Solo el único Que diría Que es imperdible Es Battletrap Pero Vean No más Cuando se lo proponen Pueden hacer Cosas muy ingeniosas Hay algunos Errorcillos Y algunas cosas Como la onda De las piernas Que no está muy estable El arma Que no se mantiene En los puños De modo robot Pero el ingenio Ahí está La masa Ahí está La presencia Ahí está Si están Indispensables Están haciendo Su colección De maximales Y si no Pues al menos Tienen ustedes Una muy buena figura Pueden ustedes Buscarlo ya Yo lo encontré En un juguetrón O incluso Pueden buscarlo En la liga De la parte de abajo En BigBadToyStore.com Muchísimas gracias Por haber visto este video Si les gustó Déjenme un like Si no les gustó Déjenme un dislike Cualquier forma de interacción Con el canal Es perfectamente válida También Me ayudan muchísimo Si se suscriben Y comparten el video Si ya están suscritos También pueden dejar Un super gracias En la parte de abajo Del video Si está en la medida De sus posibilidades O incluso Volverse miembros del canal Cuando ustedes son miembros Tienen acceso A contenido exclusivo Dicho eso Agradecemos a los miembros Nivel Cromo Por este mes Que son Anima Strife Octavio Rúa Defald JB Y Pipo Python Soy Abelierto Martínez Este es Rinox Y nos despedimos ¡Suscríbete al canal!